Después que se estuvieron corriendo los rumores de que ya había llegado la hija de Cristian Nodal y Kazu a este mundo, pues que creen amigos, nos dimos a la tarea de investigar y logramos hablar con una persona muy allegada a la famosa pareja de cantantes y efectivamente nos confirmaron que Kazu y Cristian Nodal ya son padres de una hermosa niña, aunque la pareja hasta el momento no lo quiera hacer público hasta que su querida esposa, novia, madre de su hija, Kazu, esté totalmente recuperada. Antes que nadie les traemos la primicia, recordemos que hace unos días Kazu prácticamente posó para una de las revistas para adultos más famosas del planeta porque ya estaba a unos días de dar a luz, aunque se dijo que supuestamente Cristian suspendió su compromiso de trabajo en Estados Unidos porque se fue de vacaciones, esto fue falso, ya que el cantante tuvo que regresar de emergencia a Argentina porque ya la cantante de trap había iniciado las primeras contracciones. Suscríbete a ella la famosa y dale like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!